La 34ª edición del Salón del Cómic de Barcelona ha abierto hoy sus puertas en un año que los organizadores se han fijado como objetivo batir el récord de los 113.000 visitantes logrados el pasado año y conseguir nuevos adeptos a las viñetas. El día de inauguración ha sido especialmente dedicado a él, a este hombre, que hoy pasea la magia de sus dibujos para hacer reír, pensar e incluso opinar. El veterano dibujante Francisco Ibáñez, padre de Montorello y Filimón, ha cumplido 80 años y lo hace trabajando aún. Y como lo ha hecho siempre, con pulso firme, porque dice desconocer las ventajas de los ordenadores. ¿Qué es eso? Es más, cuando viene algún tonto y me dice, oye, tú ya no harás nada, ya todo te lo hace el ordenador. Yo a ver si le daba una bofetada que lo dejaba luego. Mira, el ordenador hará lo que tenga que hacer, no tengo ni idea, yo nunca he sabido hacer fuzgar esos cacharros. Los días que alguien me diga, en tal sitio vende un ordenador que es capaz de crear, de iniciar una historieta, de iniciar un personal, yo soy el primero que está haciendo cola en la tienda esa para comprarlo. Eso no existe. O sea que yo hago las historietas hoy, igual que hacía hace el año pasado, hacía desde el año, hace 15, hace 20, hace 50. Pero la cita incluye más. Además de las exposiciones dedicadas a Ibáñez, se puede ver, entre otras muchas cosas, está centrada en los coches, talleres, conferencias o una lista interminable de invitados. Durante el salón, la Consellería de Cultura de la Generalitat y el Ministerio de Educación y Cultura harán públicos los premios que otorga el certamen, considerados como los Goya del sector del cómic.